Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos conocemos de manera intuitiva la importancia del agua en nuestras vidas. Incluso el cambio climático se manifiesta a través del agua. Nueve de cada diez desastres naturales se relacionan con el agua por exceso en inundaciones y corrimientos de tierra o por defecto en devastadoras sequías. Pero para nuestro invitado de hoy, el artista argentino Martín Reina, el agua es fuente de inspiración y sobre todo de belleza. Gracias. 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 Las imágenes son muy contundentes. Uno se acerca a través de las imágenes televisivas en general. Y me impresiona esa especie de potencia que tiene el agua que parece que es más fuerte que todo lo que hay en el camino. ¿No? La experiencia de pintar me hace ver ciertas cosas, ciertos poderes del agua que son también impresionantes. Es imposible de controlar, ¿no? El líquido es imprevisible. bueno justamente por eso yo digo el pintor es el agua yo no quiero ser pintor al lado del agua yo quiero que el agua me explique o me muestre como se pinta porque le veo capacidades impresionantes, la capacidad ya de llevar al color la capacidad de penetrar al papel y la capacidad de buscar dibujos digamos sistemas dentro del espacio, entonces cuando digo el pintor es el agua es el agua la que me deja ver para donde tiene que ir la pintura Aunque tú eres el creador modificas un poquito esos cursos naturales también, ¿no? Sí, como una especie de pasante, ¿no? Digamos, entre el agua y el papel, pero lo que trato en general es de mantener ese equilibrio en el que yo no tenga que controlar muchas cosas y que el agua me pueda ir llevando hacia ciertas cosas que yo no conozco Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1964 pero que vives desde perdón desde 1992 aquí en París ¿qué es lo que te trajo a París? Al principio el primer tiempo en París bueno, tuve que venir por unas exposiciones y yo no conocía y yo no conocía París o sea, no había venido de niño entonces las exposiciones hicieron que quieras seguir mirando París ¿no? o sea, tenían previsto estar dos meses y eso se extendió a seis meses y esto se iba extendiendo descubrí el Museo del Louvre descubrí toda una escena de arte que quería conocer mejor y entonces los tiempos se iban como dilatando ¿Fue amor a primera vista? yo diría que más amor en el tiempo digamos ¿no? por ahí una ciudad como Nueva York te produce un amor a primera vista de una manera más intensa o una ciudad como a mí me impresionó mucho cuando era muy joven San Pablo París fue como que había que descubrirla ¿no? que había que indagarla conocerla abrirla ¿no? y eso llevaba tiempo y los tiempos se fueron estirando nunca acabamos de descubrir completamente París no termina nunca las calles que aparecen por las que nunca estuve ¿no? los museos que nunca había visitado es algo creo que es infinito para una vida para la escala de nuestras vidas ¿no? Has cruzado Martín innumerables veces esa inconmensurable masa de agua que llamamos Atlántico ¿era inevitable que tu herramienta principal en tu trabajo fuera el agua después de haber sobrevolado tanta agua? Bueno a mí me interpelaba el Atlántico porque de algún modo estoy entre estos dos países Francia y Argentina ¿y qué nos separa? ¿qué nos separa a los franceses o a Francia de la Argentina el océano Atlántico ¿no? lo he atravesado en avión por el aire no por el agua ¿nunca has venido en barco? nunca he venido en barco o sea que no tengo ninguna experiencia acuática del Atlántico entonces todo lo que me me hace pensar en el Atlántico es imaginario en un momento pusimos ese título a la exposición que hicimos en el Museo del Agua el año pasado porque sabíamos que era el Atlántico el lugar el lugar en el que el agua separaba mis dos países pero yo no tenía ninguna imagen directa entonces empecé a imaginarme qué es lo que podría haber en ese océano siempre es más interesante la imaginación que la realidad ¿no? acabas de realizar como nos decías una monumental exposición en Buenos Aires en el Museo del Agua el pasado mes de noviembre en plena primavera austral ¿cómo se siente uno viviendo dos primaveras en un año? bueno muy agradable ¿no? la sensación de que el año entero sea una primavera puede ser estupendo ¿no? la de París a veces se hace desear ¿no? a veces vienen esas lluvias que no nos permiten llegar hasta el momento que llega el sol pero bueno estamos entrando en la primavera es cierto que para esa exposición tuviste que pintar 110 metros de papel 130 130 exactamente 130 metros mucho trabajoso ¿no? sí más que nada el tiempo ¿no? en ese momento yo en un momento creo que disponía de un mes para pintar 100 metros me gusta eso de llevar la cuestión de la pintura como me gusta llevarla al agua me gusta llevarla a los metros también ¿no? como si uno fuera solo un artífice de metros de pintura ¿no? en realidad para poder producir esos metros tenía que hasta hacer una suerte de dieta porque no hay muchos riesgos físicos trabajando en Patagonia tanto espacio y me tenía que sentir en una disposición física bastante favorable para poder llegar a pintar más o menos en un mes unos 100 metros hemos montado con mi hermano en el sur hemos montado una especie de invernadero para que las condiciones climáticas no 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 paren el hecho creativo el secado también ¿no? y sobre todo el secado claro porque necesitamos que seque más o menos rápido porque no podemos dejar el papel a la intemperie durante un día o durante toda una noche y además las condiciones para pintarlo porque una fuerte lluvia directamente me impide pintar una lluvia leve se puede utilizar dentro de lo que yo estoy buscando en este trabajo con el agua pero tienes una lluvia leve de unos minutos y ya hay que proteger el papel enseguida ¿no? quizás se convierta un día en una competencia olímpica a 100 metros de pinturas quizás quién sabe está muy bien para el libro Guinness tal vez por supuesto en todo caso bueno espero que que el resultado haya estado a la altura de la competencia pero es muy difícil a veces visualizar el resultado porque los papeles son muy grandes yo los estoy viendo al aire libre y recién yo diría que los descubro en el momento de la instalación ¿no? el momento de la instalación el momento del montaje es como una especie de revelado de fotografías cuando la fotografía era argentique ¿no? cuando era la fotografía clásica porque vos no sabés qué es lo que pasó en realidad todo fue muy rápido el papel se tuvo que guardar rápidamente hubo que esperar que se seque no hay muchas modificaciones no hay muchas correcciones hay retoques al lápiz a la acuarela pero mínimos entonces cuando llega el momento del montaje es como que la obra aparece ¿no? y en ese momento bueno hay cosas que sí y otras que no digamos para lo que sería lo que uno hubiera querido exponer cuéntanos ¿qué tiene de especial el edificio del Museo del Agua? ahí en la avenida Córdoba de Buenos Aires bueno este edificio es una estructura es una arquitectura muy interesante que construyeron en 1800 fines del siglo XIX por Sarmiento para poder después de la peste que hubo en Buenos Aires para poder un poco limpiar la imagen de la ciudad construyó estos depósitos de agua que iban a asegurar agua potable para toda la ciudad ¿no? entonces construyó un edificio que tenía cuatro tanques de seis millones de litros de agua cada uno con los que se podía llevar el agua en el lugar más alto de la ciudad y desde ahí se distribuía todavía se ve en el Museo del Agua se ve el caño maestro por el que bajaba toda esa agua que distribuía todas las casas de Buenos Aires y tú has tenido que trabajar ahí dentro dentro de uno de esos tanques he podido he pedido la autorización y me la han otorgado para trabajar adentro de uno de los tanques de agua que fue una experiencia bastante particular yo había trabajado mucho al exterior pero esto es como un super interior primero porque no hay luz natural de ningún tipo y después porque vos ves todo ese almacenamiento de agua que había en ese espacio se ven todavía las marcas de hasta donde llegaba o sea que vos estás en una especie de pileta estás como sumergido en una especie de pileta de millones de litros de agua produciendo una pintura con unas luces bueno que me procuré que eran bastante particulares medio teatrales y creo que fue una experiencia de trabajo bastante especial de trabajar con esta historia adentro de ese edificio y adentro de lo simbólico del edificio no había riesgo de que el agua volviese a entrar yo me lo preguntaba alguno de los tanques llegó a funcionar hasta el año 1977 78 creo actualmente los cuatro tanques están secos y no había riesgos pero no sé los fantasmas acuáticos me parece que todavía sobrevuelan por ahí volviendo al video de la exposición que estábamos viendo de la galería argentina alguna de esas imágenes me recuerda el curso de un río por la selva amazónica que seguramente tú has visto desde el avión ¿es casualidad o has buscado el efecto? bueno yo creo que son una suerte de coincidencias en las que yo acudo un poquito a la memoria las imágenes que yo registro mientras viajo sobre todo de Buenos Aires hasta Bariloche son realmente elocuentes me impresionan me impresionan a nivel del color de las formas de las líneas de cómo la geografía está realmente dibujada entonces esas imágenes por un lado yo las registro y me las llevo a la memoria pero por otro lado el agua misma las produce porque lo mismo que el volumen de agua produce en una extensión de la naturaleza después en una escala mucho más pequeña lo va a producir en el papel que yo pongo en el piso entonces sobre todo que a veces trato de o de generar o de usar ciertos accidentes del territorio entonces al tener esos accidentes del territorio el agua va a ir buscando canales surcos lagunas va a ir como reproduciendo aquellas imágenes que yo veo desde el avión la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Argentina coincidía también con la fiesta nacional de Argentina el 25 de mayo para el que pintaste una monumental pintura bandera con los colores de la bandera argentina exactamente fue emotivo estábamos viendo precisamente el despliegue de esa bandera fue emotivo para ti imagino sí también la posibilidad de trabajar allí creo que el patio de los artistas argentinos fue una invitación de Eduardo Carvallido a hacer esta exposición y a autorizarme a poder trabajar en el patio de la embajada argentina en suelo argentino exacto entonces fue también de la misma manera que fue una experiencia particular trabajar allí en el museo del agua en esos tanques de agua trabajar en el patio de los artistas argentinos de la embajada fue también algo muy especial trato de trabajar en estos lugares como para utilizar la percepción del lugar los colores de lo que estoy viendo de lo que me rodea y bueno y trabajar con los colores de la bandera es un modo de utilizar la simbólica de este espacio para referirnos a nuestros colores nacionales imagino que esta exposición también es un reconocimiento de tu trabajo de este lado del Atlántico la idea fue como traerlo de este lado en un momento sentimos que la exposición que habíamos hecho en Argentina que concebimos junto a la Galería del Infinito en el mes de noviembre octubre noviembre para la noche de los museos había sido una especie de travesía del Atlántico y ahora queríamos como que esa travesía venga como de este lado del Atlántico yo le había dicho Eduardo bueno ahora estamos como del otro lado del Atlántico y me dice bueno entonces en realidad estamos de este lado nunca sabemos cuál es el otro y cuál es el todo es relativo yo nunca sé cuando es un viaje de ida y cuando es uno de vuelta a la Argentina ya perdí un poco esa sensación de voy o vuelvo con los dos lados del Atlántico me pasa un poco lo mismo entonces bueno decir de este lado del Atlántico no sabemos bien cuál es Argentina ha experimentado estos últimos meses importantes cambios políticos pero imagino que para ti las instituciones son más importantes que los hombres que las presiden creo que el objetivo y el ideal es que las instituciones sean cada vez más sólidas los presidentes pasan las instituciones quedan en la medida que podamos asegurar que una institución sea un lugar digamos sólido de trabajo y un referente para un país creo que vamos asegurando una construcción lo de los presidentes es relativo las instituciones no son relativas son más sólidas esperemos todavía pueden visitar en la Galería Argentina en los locales de la Embajada de Argentina aquí en Francia la exposición de Martín Reina de este lado del Atlántico que va a estar abierta hasta el 11 de junio si no me equivoco exactamente muchísimas gracias Martín por haber estado aquí con nosotros mucho éxito en esta exposición permíteme también que de las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir quienes han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano en Patagonia seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!